Hola chavos, nos encontramos aquí otra vez en el departamento de Evangelina, donde uno de los compañeros bajó solo al departamento y escuchó jugar a los niños, y fue donde llegamos ahorita y captamos sus pequeños pies. Hola chavos, nos encontramos aquí de nuevo, donde el administrador Kevin, pues ahora sí, no sé si pudo hacer contacto con uno de los niños, pero la evidencia está ahora sí a sus ojos. Voy a volver a regresar al lugar donde se ven los piecitos de los niños, para que ustedes juzguen si realmente es eso. Andale, de ahí a donde empieza. Ahí está la madera. Pero es una cucaracha. No, esto de aquí. Nada más que ya se secó. De ahí, de ahí pinza. Aquí era, uno, dos Como quien dice Caminaban y brincaban Ajá, como que venían jugando Tú estabas allá abajo Acá arriba con ellos Escuchamos clarito No estaban aquí abajo ustedes, ¿no? Mientras para mí no estaban acá abajo No estaban acá abajo Yo venía bajando y no venía para acá solo Regresivo Pero yo también me quedé solo y yo no escuché yo nada Y por así ni estaban Ni las marquitas, nada Pues después cuando todos nos salimos Ahora es que hubieran dejado un teléfono grabado Ah, otra vez, otra vez se lo dejamos Ajá ¿Y ahora qué nos pasó? Ajá Pero, ¿qué más evidencia? Es que la otra vez se oyó ese bote, ¿no? Sí Y ahí es aquí en el pasivo Me dio que se escuchaba Se escuchan muy bien Por el calor ya se está secando Que vengan a ver si lo que hace falta ¿Vengan a ver si lo que hace falta? A ver, ahí se los pesitos frescos Ahí estamos los pesitos frescos Los pesitos de los niños Hola grupo, pues ya Espérame tetito, voy a regresar Para que ustedes vean Los pesitos ya que se están secando De los niños Es en esa parte No, eso Yo siento que de ahí del charco para allá ya no Pero estos chiquitos Y de ahí que ya se secaron Pero como que Que se paró allá y se vino de De reveja Es que si exactamente se ve curvo Lo que es el quesito No, la botamos de hacer Eh, causamos aquí Estaba el agua regada No, pero se veían las pisadas grandes Para nosotros salimos Porque ahí íbamos a traerle algún juguetito Alguna Es lo que tenía la idea Ah, es lo que tenía la idea Se cayó, pero no tanta agua No, no estaba así Era cosita ¿Es un charco? ¿Se regó? No hay tanta actividad No hay tanta actividad ¿Me quedo yo? ¿Me quedo yo? Vamos a dejárselo En un lugar seco Chavos, vamos a tratar de besar Desde el último cuarto, ¿no? Se ve que atraviesa así De un lado a otro Allá abajo también Luego se ve Estoy aquí arriba En la oficina En la cámara Se ve como cruza aquí Dentro de la cámara Eso es lo que yo estaba yo pensando Traer juguetes Traer un pequeño altar ¿Cuándo vuelvan a ser otro recorrido? Ya lo teníamos planeado Pero realmente Una cosa u otra Se nos olvida Sí Ahora sí Ya somos más administradores Y si no nos acordamos Uno Si no nos acuerda Uno está el otro Sí, bueno Cuando vuelvan a ser otro Llego Mauro Marín Son pasos muy largos Pues realmente Nosotros pensamos que Pues ellos están jugando Porque realmente ¿Cómo es que se Cercaron lo que es al agua? Pues este vasito Lo dejamos lleno de agua Con sus flores Y agua bendita Y vamos a tratar De regresar más al ratito Para ver que podemos Cactar Sobre Exactamente Media hora más Son doce y cuarto Y pues Si debíamos de hacer Una visita Al castillo de los Enanos y Reino México Estaría genial Saludos Marta acá En eso estamos Espero que compartan El video Compártanlo Para que vean Ahora sí Sus amigos Familiares Donde estamos Y que realmente Si existe Lo que es La actividad Paranormal Y se Se aprecia Bien el arco Del pie Como dicen Andan brincando No caminando O sea como que No molesta Que están ahí Exactamente Pues no les molesta Que estemos aquí Me imagino Que ellos Lo que han de buscar Es jugar con alguien Tomar agua Lo que ellos Pasan de buscar Lo que es Ahora sí El amor De una madre Ya que Pues ellos Fueron Brutalmente Asesinados Sean pasos largos Los fantasmas Hacen lo que quieren Exactamente José Realmente No sabemos Lo que ellos Piensan Lo que ellos Están haciendo Y pues Al parecer Van a salir Mis compañeros Y me voy a quedar Yo solo aquí Para ver Que puedo captar Lo llevamos A un cuarto Mande Pues solamente Que vayan ustedes Al cuarto Y yo me quedo aquí Aunque no me agrada Muy bien la idea Aunque no me agrada Muy bien la idea Porque ya empiezo A sentir yo El cambio De ¿Se siente el aire Más frío? Sí Ya está Más frío Hola chavos ¿Qué les parece? Si Pues me quedo yo aquí Para ver Que captamos A ver ustedes Que nos dicen Que se queden Dos más Tres más O O uno solo Mira antes Que nos impresemos Otra vez Nos vamos a tomar La foto Pues una vez Tomen la foto Sí Dejo el teléfono El mío Pues sí No te lo vayan a robar ¿Ustedes no van a salir En la foto? Sí Todo pegado Hola Alejandro Machucaron al perro ¿Ve? Sensei Palma Gracias carnal Te lo agradezco Pues así como pueden ver Están Los administradores El fundador Con todos los seguidores Del grupo Vamos allá Si no pisen Lo mojado Para que no se hagan Más huellas Ahora sí Pues ya Así como pueden ver Ya van a salir Mis compañeros Y me voy a quedar Solo Y pues Que medio Me dio Ay güey Ahora sí Ya me encuentro Solo ¿Por qué no llevan Veladoras Y unos espejos? Y si me dejan Una lámpara No te preocupes Eso es bueno Ya sí Podemos ver Estar aquí LAS Bien 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 Bueno Bien Buenas Bien Bien Gracias. 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 ¿Veis? Que ahí fue cm pulta de la matéria. Y lo dejé. ¡Pum! Lo tiramos. Uff. Ansh��. Uff. ¿Quien? Estaba añadido. Es unaراng emoción,amiento hacia las uniones,amiento hacia el campo. Yo mando bien ahí Bien, bien ¿Te acuerdas cómo se llaman los niños? No me acuerdo Ahí viene, ahí viene ¿Sube nadie? ¿Ernesto? No, no hay nadie Sí ¿Ernesto? Hola ¿Ernesto? ¿Ernesto? ¿Qué hubo? Uno más Aquí tenemos Las pizarritas Pequeños pueden acercarse aquí Aquí donde estamos ¿Dónde acuerdas de los nombres de los niños? No Pequeños Acérquense, venga Vamos a jugar, venga Acérquense Pequeños Pequeños Pequeñito, venga Acérquate No te vamos a hacer nada Ven, acércate aquí al vaso que le pusimos Pequeños 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 ¿Tiene que ser la botella de agua? La botella, no La de agua Vení en la otra Voy a hacer algo A ver si voy Pequeños, acérquense, vengan Pequeños, acérquense, vengan Quieren probar Pequeños, acérquense, vengan ¿Cómo retumba la ventana? Hay que apagar la luz Apagar, apagar Pequeños, acérquense, vengan Pequeños, no tengan miedo, vengan, acérquense Pequeños, no les vamos a hacer nada, vengan, acérquense Llámanos en la cocina Ahora no tocas el círculo de agua Pequeños, vengan, acérquense, pequeños Pequeños, vengan, acérquense No les va a hacer nada Pequeños, vengan, acérquense Pequeños, vengan, acérquense Pequeños, vengan, acérquense, no te voy a hacer nada, ya te vi Mami no está aquí, ven, acérquense Pequeños 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 No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada, te puedo escuchar Vuelven a hablar, ven Vuelven a hablar, ven Ven, pequeñito, ven, acérquense Háblame, ven, acérquense, no te voy a hacer nada No, estoy ahí, estoy hablando Y ya exactamente allá O sea, tengo cuatro, se... Sí, sí Como que se asombran No, estoy ahí, estoy hablando Y ya exactamente allá O sea, tengo cuatro, se... Sí, sí Como que se asombran Y escuché que digo Ajá, y escuché que digo Voy Yo también tengo un niño, hace cinco años Ya voy hasta, me pongo chino, el chino de la piel Te digo que allá abajo los chichos son claritos Ajá Y pensamos que era fuerte Y yo dije, no, como crece, fue aquí Y mira, encontramos Tampoco Y... 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 Y, y Gord Terry dice, algo blanco pasó por al lado de la, del derecho de la cámara o el cel, yo no vi nada, son auroras del espíritu, están dos, las que están, si son dos, pensé que era uno solo, a su madre que miedo, su sombra me asusta, no son dos, eran casi unos bebés, se escucha una voz muy suave como un niño, ¿escuchaste güey? Hace unos segundos, si son dos ahí andan otro chavo, exactamente andamos tres personas, seguí de pequeños como de cuatro o dos años, algo así, bueno compañeros ustedes, pueden checarnos ahora si en Google realmente como se llamaban los pequeños para poder hacer contacto con ellos, ya nosotros hicimos un círculo ahora si de agua para ver si pueden, podemos captar otra vez los piecitos, porque así solamente fue que se captó ahorita que bajamos todos, vale, dice, en donde nos, en donde se encuentran, nos encontramos aquí en el departamento de Evangelina, aquí en el centro de Veracruz, oye, si bajamos, vamos para allá, dijo mi teléfono grabando, compañeros, pues vamos a bajar ahorita los, los tres administradores, y vamos a dejar lo que es el teléfono grabando para ver que se puede captar, apuntándose a la entrada, apuntándose a la entrada, donde está la puerta, y pues, espero que ustedes vean la transmisión y no la corten, compártanla por favor en su muro, o en otro, o en otro muro de algún familiar, pero sí, compártanlo por favor, para que la demás gente pueda ver este, esa transmisión, por favor, y qué pasó ahí, pues aquí fueron muertos dos pequeños, dos infantes, por su madre, pregunta si están aquí con ustedes, si realmente si se encuentran aquí, nada más que no quieren acercarse, ya les hablé y me contestaron que dijeron, ahí voy, bueno, pues vamos a dejar lo que es la cámara, también mi transmisión para que veas, si, ahí está, ahí está, se va para allá, para, sí, vamos, 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 Está moviendo, si estamos aquí. No, sube, es que va a estar aquí. Mira, está apuntando así. Bueno, chavos, pues vamos a dejar lo que es la cámara para poder captar algo y pues espero que les guste esta transmisión. Ya que nos estamos arriesgando a muchos, realmente se dice que estos niños no pudieron descansar ya que hay un pequeño demonio que los, ahora sí se los quedó. Y son estas personas, dos pequeños menores que pues vagan en este edificio. Y pues vamos a bajar al edificio de enfrente, bueno pasarnos y en un rato regresamos por el teléfono a ver qué pasó y pues deseemos suerte. Ahora sí, vamos a bajar al edificio. Gracias. 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 No me dejes de grabar ya. Vamos a dar un ejercicio. Mira, ahí está, mira. ¿También lo me dejes? No toquen nada. No toquen nada. Vamos a ir. Vamos a ir. No mames. Váyanse, güey. Váyanse. ¿Y ahí? ¿En la esquina se dio alguien ahí? Sí. Parada. Pero... ¿Y estamos aquí? ¿No se escucha? No. ¿No se escucha? No creo, hasta ahora. Sí, domingo, mañana en clase. Ya, ya. Cuando estábamos, ya se escuchaban los gritos de niños. Pero... Aparte de los niños... Hay otra voz... Que dice... Como si lo susurrara. Pero de adulto. Hola, hola. Hola, hola. Pues, nosotros nos encontramos en otro... En el otro edificio. Exactamente. Son gritos. Y, pues, decidimos... Son gritos. Yo escuché un grito de dolor... De ahí mismo. Esa no estaba ahí, güey. Esa no estaba ahí, güey. Esa, esa en medio no estaba aquí. Esa. Esa no estaba aquí. Una huella. Una huella. Una mancha con una mancha. Una huella. Una huella. Una huella. Una huella. Adri Muñoz. Dicen... Chicos, ya despertaron esa cosa. Pues, realmente, lo que escuchamos... Pues, en esa parte... Se vio una pequeña silueta transparente. Brenda Hernández. Fer, cuando iban entrando... Corriendo... Una silueta de niño corrió. Carlos David. Mira, carnal. Discúlpame por lo que te voy a... Lo que te voy a contestar, pero... Ponte los audífonos, entonces, carnal. Porfa. No... Quiero... Ahora sí, ponerme en el plan de administrador. Y que empiecen con sus graciosadas. Porque... Desde ahí se empiezan a agarrar. Por favor. Te lo pido, ¿no? Que jugaban y que la señora gritaba de dolor. Por lo que nosotros escuchamos en el otro teléfono. En esta parte de aquí se ve... Una sombra de un hombre. Se escuchó niños jugando como un serrucho. No, pues si estuvo cabrón en la transmisión esta. No. 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 Así es, es cierto, vi un hombre en la puerta, pues fue en la parte de atrás. Gracias. Bueno, chavos, pues, esto quedó grabado lo que es en la transmisión en vivo. Ya cuando lleguemos a cabina, vamos a checar lo que es el material. Ya encontramos lo que es un juguete para niños y, pues, vamos a dejárselo. Así es, más, alguien está fumando, exactamente. Recuerden que cuando se retire, limpiarse las energías, por favor. Ok, muchas gracias, Alejandra. Sí, exactamente, están fumando. Exactamente, yo hace tiempo en el panteo me llevé una pequeña, un pequeño espíritu, un niño, y lo pude ver. Yo creo que los gritos que escucharon fueron de los mejores gritos de los niños, como el día que mató a los mejores, a su madre, pues sí. Tienes mucha razón, Titi. Uyuki está cabrón ahí, se escuchan muchos lamentos. Bueno, pues, vamos a terminar lo que es la transmisión aquí y, pues, nos vamos a trasladar al lugar donde quedó pendiente y la sorpresa para muchas personas que no han ingresado ahí. Bueno, pues, esto sería todo por la transmisión. Gracias a nuestros compañeros administradores, fundadores y seguidores. Y, pues, espero que les haya gustado esta transmisión. Y, pues, todavía no se duerman, que esta noche sigue. Gracias. Gracias.